Bien, aquí regresando nuevamente al área de trabajo, a la mesa de trabajo. Miramos en la parte interna del reloj, que tenemos que ver más bien percatado. No sé si venga pegado, no sé si venga acomodado. Hola a todos y bienvenidos al canal. En esta ocasión les tengo una reseña de reloj Cucú. He decidido hacer este tipo de contenidos para documentar los relojes que actualmente colecciono. Y como todo coleccionista, hay un movimiento de piezas o mercancía. Así que algunos relojes llegan y otros se van. Bueno, sin más por el momento empezamos. Básicamente les presento este fino reloj Cucú alemán de tres pesas. Dos melodías y de cuerda de 24 horas de duración. ¿Cómo se le da cuerda a un reloj Cucú? Es bien sencillo. Únicamente jalamos la cadena contraria de cada pesa. De esta manera. Y si el péndulo se nos detiene, únicamente le damos un pequeño empujoncito para que continúe operando sin detenerse y sin problemas. Prácticamente para la operación del reloj podemos girar las manecillas que serían hacia su mano derecha. Podemos girarlas en este sentido. Y así de esa manera adelantar y hacer trabajar el movimiento del reloj de esta manera. Entonces si giramos un poco va a sonar lo que es la media hora que es el canto únicamente una sola vez del pájaro. Y una de las dos melodías con las que cuenta este reloj. Entonces probamos. Excelente. Una música clásica. Una música muy, muy, muy al estilo de los relojes Cucú alemanes. Construidos y armados en la selva negra. Directamente ya en Alemania. Así que tenemos una pieza de importación muy, muy hermosa. Y la siguiente melodía que tiene el reloj es cuando suena la hora. En este momento tenemos aquí las seis, siete, van a ser las ocho en el reloj. Si yo posiciono la manecilla en la hora. Va a sonar el pájaro ocho veces. Y al terminar de sonar el pájaro. Va a salir la melodía del músico en la segunda ventana. Y con eso finaliza la operación completa del reloj. Esto lo hace durante el día. A la una suena el pájaro una vez. A las dos suena el pájaro dos veces. A las doce suena el pájaro doce veces. Y todo el tiempo a las medias horas únicamente suena el pájaro una vez. Y suena una melodía por media hora. Entonces vamos adelantándolo para ver la operación a las ocho del reloj. Y ver sonar su melodía. Mira nada más que chulada de canción. Como les comentaba. Aquí la fuerza. La potencia que le genera el reloj para su operación. Son estas pesas que tienen un gramaje especial específico. En esta ocasión son de 375 gramos. La pesa más grande. Y como yo regulo la música. Y el cucú. A la velocidad que a mí me parece mejor. Le dejo unas pesas un poquito más pequeñas. Si yo le pusiera unas pesas un poquito más pesadas. De un gramaje de 375 o 420 gramos. El pájaro se escuchara demasiado rápido. Y la música también sonara demasiado rápida. Como que no se aprecia tanto lo que es el sonido. O la música si gina a una velocidad poco audible. Entonces yo les aconsejo para todos aquellos que se dedican a la reparación de relojes. Que no hay problema si cambian las pesas con diferente gramaje. Pero que se escuche el reloj completo. A mí me gusta esta pieza en específico. Porque tiene una talla. Una madera muy suave. O sea el trabajo de lijado que efectuaron los artesanos. Fue muy bien hecha. Estos pájaros normalmente vendrían de plástico. Pero en esta ocasión tenemos pájaros totalmente hechos de madera. Tallados a mano. Y en piezas únicas y sólidas. Entonces esa es una muy buena ventaja para una pieza de esta talla. Que es lo que yo esperaría. De la maquinaria. En un momento vamos a ver como está la maquinaria por dentro. Para ver que también cuente con una maquinaria no muy moderna. Porque entre más moderna sea la maquinaria. Ya conserva algunos engranajes y piezas de plástico. Y pues a nosotros nos interesa que todas las piezas sean totalmente de metal. Para garantizar su mayor durabilidad. Puedo empezar describiéndoles un poquito lo que es el copete. Esto lo voy a quitar antes de desmontar el reloj. Voy a quitar lo que es el copete. Ven como la fisionomía del reloj cambia un poco. Si el cliente quiere tener o la persona, el coleccionista quiere tener su reloj de esta madera. Resalta un poquito más la casita. Y cuando es la media hora o la hora. Aprecias un poquito más al pájaro cucú y al músico. Si nosotros instalamos el copete. El reloj se ve un poquito más robusto. Agarra un poquito más de espacio. Y ya es personal de cada quien. O a mi, soy coleccionista y me gustan mucho estas piezas. Pues los dejo completos. No me gusta que no posea su copete. Salvo que el modelo de reloj cucú sea el modelo que no tiene copete. Porque hay uno que tiene forma de casita. Y no van a presentar copete. Aquí está el copete de más cerca. Se puede apreciar un poquito más la talla. Y en el ojo del pájaro cucú le ponen una especie de piedra. También es muy llamativa esa piedrita. Las tallas. Podemos ver que las tallas no son tan básicas. Porque hay unos relojes cucú que son totalmente planos. Este presenta un poquito más de relieve. Y es lo que llama mucho la atención a la vista. El relieve tiene mucho que ver. Ok. Sin más por un momento vamos al banco de trabajo. Para ver la operación de este reloj cucú. Ya por dentro. Bueno aquí en el área de trabajo. Ya le presentamos el reloj. Ya previamente desmontado de la pared. Presentando sus pesas. Su péndulo. Como vemos aquí la talla. Se aprecia un poquito más ya más de cerca. Ya se ve un poquito más el detalle. De lo que es el péndulo en sí. ¿Qué función tiene el péndulo? El péndulo regula la velocidad. Con la que el reloj va a mostrar las horas. Si lo dejamos un poquito más veloz de lo normal. El reloj se nos va a empezar a adelantar. O si lo dejamos en una posición muy abajo. El reloj se nos va a empezar a atrasar. Entonces este es un juego. En lo que tenemos que ir subiendo y bajando la pluma. A tal grado. Obviamente comparándolo con un reloj digital. Estos relojes son. Más que ser precisos. Es un lujo. Entonces no vamos a tener una precisión. De segundos o milisegundos. Es simplemente ir alineando. O comparando con un reloj digital. Al grado de que lo dejemos lo más calibrado posible. Ya al cabo de un mes, dos meses. Si se adelanta o se atrasa uno o dos minutos. No es relevante. Porque simplemente podemos mover la manecilla a mano. Podemos compararlo y ajustarlo un poquito más hacia adelante. Aquí es muy importante. Saber que cuando se manipula un reloj cucú. Vamos a adelantar siempre las manecillas. Obviamente en el sentido horario. Nunca en el sentido inverso. Porque podemos atorar la maquinaria. Entonces. Igual la maquinaria es fuerte. Es robusta. Son aparatos que se hicieron para durar. Pero aún así no vamos a abusar de su. De su fuerza o su dureza. Porque si podemos atascarla. A tal grado de doblar en grandes principales. O en grandes importantes. Y pues no queremos estar cambiando piezas. La idea es tomar la maquinaria. Y tal cual nada más ajustarla. O echarle aceite. Bueno la pluma. Ya la presentamos. Es esta tal cual. Muy bonita. Una madera muy vieja. Con sus ganchos. Y su sujetador original. Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que es el copete. Pieza muy importante en un reloj. Un reloj cucú sin su copete. Pues se ve raro. Salvo que les comenté. Que sea un reloj cucú estilo casita. Aquí podemos apreciar la talla del reloj. Pues es una talla muy fina. Tiene sus buenos relieves. Ya contra luz. Se puede apreciar un poquito más. Su forma o su característica. Y el ojo del cucú. Ahí se aprecia un poquito más. Ahí se aprecia la piedra que le pone. Es una piedra de fantasía. O sea no es una joya. Ni mucho menos. Es una pieza decorativa. Que si le da mucha mucha vista. Hay unos relojes. Que tienen en la parte frontal. Aquí en vez de tener dos cucús. Trae un. Un faisán y un conejo. Entonces en el ojo del conejo y del faisán. Le ponen. Una piedra similar. Ya sea negra o blanco con negro. Y le da la verdad un toque muy fino a la pieza. Detrás del copete pues trae únicamente dos tornillos. Que se sujetan en la parte frontal del reloj cucú. Entonces todo original. Nada modificado. Perfecto. Ahora vamos a ver. La parte de. Del reloj. Sus pesas. Algunas tienen marcadas aquí. Sus gramos. Esta dice que es de 375 gramos. Ya les había comentado que. Que esto sirve para. Acelerar. O disminuir la velocidad de trabajo. De. La maquinaria. Tanto de la música. Este no te dice. Que gramaje tiene. Pero. Igual cumple su función. Aquí tenemos una última pesa. Esta la usamos para la música. Creo que tampoco nos dice. Que gramaje tiene. Pues en fin. Aquí están las pesas. Con sus ganchos. Ya revisando aquí. Analizando un poquito más el reloj. Aquí lo tenemos. De frente. O sea. Aparece un poquito más la talla. Es un reloj muy bonito. Es un café. Chocolate oscuro. Me gusta verlo más en vivo. Que en video. Pero el reloj. Se ve muy muy padre. La verdad. Es un reloj. De tres pesas. Una pesa controla. La potencia. Con la que. Hace trabajar. El reloj. Una segunda pesa. Controla. El movimiento. De la maquinaria. Del reloj. Cocú. Aquí. Podemos observar. El pájaro Cocú. Que tiene. Una parte. Mecánica. Pájaro automata. Le llaman mucho. Porque abre lo que es el pico. Cuando. Cuando se levanta la pluma. Ya finalizando. El canto del pájaro Cocú. Finaliza el movimiento. Con. Aquí un músico. Esa pieza. Es típica. Característica. De los relojes Cocú. Me ha tocado ver. Que en vez de un músico. Trae otro. Otro pájaro. Es el. El reloj Cocú. Que trae pájaro. Cocú. Y Faisán. El Faisán. Sale cada 15 minutos. Repitiendo. Un canto. Dos cantos. Tres cantos. Y cuatro cantos. Al ritmo de que el pájaro Cocú. Sale a la media hora. Y a la hora. Pero ese es otro modelo de reloj. Este modelo. Es el que tiene. Músico. Y pájaro Cocú. Me gusta más este modelo. Porque. Pues trae música. Y el otro nada más. Trae. Trae únicamente. El sonido de dos pájaros. Que igual. No. No he tenido el gusto. De tener en mi colección. Un reloj de esos. Espero tenerlo. Algún día. Ok. Como es. Como todo reloj. Cocú. Trae una etiqueta. Aquí nos muestra. El fabricante de la caja de música. Que es. Rehugé. Viene el nombre de la canción. Y obviamente. La maquinaria musical. De donde es originaria. En este caso. Es una maquinaria suiza. Normalmente. Es el tipo de maquinaria. Que le ponen a un reloj Cocú. Alemán. Pero también hay maquinarias alemanas. De nombre. Torrents. Entonces. En esta ocasión. Tenemos un reloj Cocú. Musical. Con esta pieza. Aquí ya. Correctamente. Especificada. Por su fabricante. Ok. Aquí continuando. Vemos la del orificio. De una de las flautas. Del reloj Cocú. Obviamente. Sin ese orificio. La flauta. No sonaría. De una manera. Así como nosotros. La conocemos. Fuerte. Si nos sonaría. Un poquito más muda. Aquí en la tapadera. Podemos apreciar. Los ganchos. Que sujetan. La misma tapa. Y la parte trasera. Del reloj. Un detalle muy importante. Que no les había comentado. Es que si ustedes van a transportar. Un reloj Cocú. Sería retirar las cadenas. Hasta su tope. Una vez que esté topado. Los ganchos. Y las argollas. Ya podemos retirar. Lo que es la pesa. De otra manera. Si vamos a transportar. El reloj Cocú. Con la. El gancho. O la argolla. No en su posición final. Obviamente. Cuando. Llegue. El reloj. A su destino. Va. Va a llegar. A las cadenas sueltas. Y de eso no queremos. Queremos. Que llegue. A su destino. A su nuevo hogar. A su nueva casa. Funcionando. Que el dueño nuevo. Le ponga. El reloj. En su pared. Y trabaje. A la primera. Sin problema. Y sin detalle. Bueno. Continuando. Vamos a ver. Lo que es la maquinaria. Este reloj. Me gusta. Porque. Tiene. La maquinaria. Fuerte. Robusta. Así. Ahí. Ahí me puedo dar cuenta. De que. No es un reloj. Muy moderno. Para empezar. Las flautas. Son totalmente. De madera. Aquí está el gong. Con su. Número de serie. Con su. Sus detalles. De fábrica. Que igual. También son. Un dato. Interesante. Aquí ya. Apreciando un poquito. Más de la maquinaria. Podemos ver. Las flautas. Que son. Totalmente. De madera. Algunas flautas. Un poquito. Más modernas. Ya presentan. Piezas de plástico. Yo estoy. Más familiarizado. Más casado. Con las piezas. Que son totalmente. De manera. Madera. Porque le dan. Un toque. Muy. Más original. Pues. Más original. De. De donde son fabricados. Que son de la selva negra. En Alemania. Aquí les muestro. Una flauta. Porque. Todos aquellos. Que no sepan. Cómo funciona. Una flauta. De reloj cucú. Pues es un silbato. Adecuado. Con un orificio. Por dentro. Donde entra. Aire. Por. Un fuelle. El fuelle. Pues es esta pieza. Que normalmente son de. De cuero de cabra. Y en este caso. Es de un papel especial. Parecido muy. Al de un billete. Muy parecido. Al papel de un billete. Que soporta el movimiento. Entonces. Cuando la maquinaria. Trabaja del reloj. Levanta esta pieza. Con esta. Argolla de metal. Él la levanta. Y de repente. La deja caer. Aquí por dentro. Hay una pesa. Una pesa. Que le ayuda. A lo que es la base. De la flauta. Para que trabaje. Entonces. Obviamente. Cada reloj. Presenta dos flautas. Ajustadas en un tono. De tal manera. Que hacen juego. Para que suene. Lo que es el típico cucú. Entonces. Esta es una de ellas. La segunda flauta. No suena de la misma manera. Aquí le dejo el tornillo. Este. Para que no se extravíe. Porque. Es el tornillo original. Es el que lleva. La flauta. Que se detiene. En el mecanismo. De esta manera. Ok. Bueno. Es una típica flauta. De reloj cucú. Mitad plástico. Mitad madera. Esta es más moderna. Entre más antiguo sea. La flauta. Obviamente va a ser. De materiales más. Más raros. Más exóticos. El mejor de los casos. Totalmente de madera. O sea. Esta es una flauta típica. Hecha en una sola pieza. De madera también. Aquí la vemos trabajando. Es interesante ver. Como trabaja la flauta. Todo lo hace. De manera mecánica. Nada de baterías. Nada de pilas. Nada eléctrico. Todo es 100% mecánico. Y eso es lo que me gusta. De estos. De estos relojes. Que no le tienes que poner baterías. Y los ves trabajando. Día y noche. Ok. Retomando. Aquí el reloj cucú. Podemos apreciar un poquito más. La maquinaria. Por dentro. Vemos que. Es una maquinaria. Aquí podemos observar. Del tipo regula. Claro que sí. Es el número 25. Que se ve ahí. Nos dice. Lo que es la longitud. De. En centímetros. De. Del péndulo. Entonces. Para algunos fabricantes. Especifican esa. Esa normativa. De poner la. La longitud. Para. Para cuando se reparen. Aquí está la marca. La marca de. De la maquinaria. Y el tipo es regula. Y obviamente. El fabricante. Que dice ahí. Madein. West Germany. Alemán. 100%. En las flautas. Con su. Tapadera típica. No sé por qué le dan esa forma. O que. Que querrán asimilar. No sé si será de. Del color del nido. De un pájaro cucú. No sé. Relacionado. Debe ser algo típico. Algo clásico. De sus fabricantes. Obviamente. Ahí se aprecia un poquito más. Lo que es la maquinaria. Ahí podemos apreciar un poquito más. La maquinaria. Reloj. Muy viejo. Antiguo. Y lo que más. Me agrada a mí de este reloj. Es su. Su movimiento musical. Tiene una maquinaria. Robusta. Gruesa. No es la típica caja musical. Que viene sencilla. Como de cajita musical japonesa. No. Esta viene con un cilindro grueso. Grande. Ahí podemos apreciar un poquito más. La caja musical. Obviamente. Tiene que tener un cilindro grueso. Porque. Este reloj. Tiene dos melodías. Una suena a la media hora. Y otra a la hora. Cuando suena la primera melodía. El cilindro ese gira a la mitad. Y cuando hace la segunda melodía. Ya termina de hacer un giro completo. De esa manera. Trabaja el reloj. Esa varilla. Que ven en la cola del pájaro. Se levanta al compás. De este fuelle. Que ven a su mano izquierda. Que es lo que hace. El típico. Movimiento automata. De que el pájaro. Baja la cabeza. Y abre la boca. Entonces. Esa. Esa. Varilla. Es la. 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 Culpable. De ocasionar ese movimiento. Entonces. Se usa el mismo mecanismo del reloj. Para realizar algunas otras funciones. En este caso. Hacen el movimiento del pájaro automata. Ahí está la maquinaria. El. El. Martillo del gón. Es este que vemos aquí enfrente. Todo. Todo correcto. Y en orden. Ahorita lo voy a mostrar. El reloj operando. Con la maquinaria ya. Así desarmada. Por lo pronto. Hasta aquí la dejamos con. Con. Esta. Reseña externa. Ahorita vamos a ver. Lo que es la parte. Interna. Ya trabajando. Y bien. Aquí podemos apreciar. La operación del reloj. De manera interna. Vemos trabajando su maquinaria. Únicamente. Por la fuerza del. Peso. De las piñas. O pesas. Como normalmente se le conoce. Y vamos a darle. Un toque al movimiento. Para que. Para ver como. Funcionan. Las flautas. Aquí se pueden apreciar. Que son. Totalmente de madera. Flautas totalmente de madera. Con. Su fuelle. En. Excelentes condiciones. Que es lo que normalmente. Uno. Revisa en un reloj. QQ. Que el fuelle no esté dañado. No esté roto. Porque si el fuelle está dañado. O roto. El reloj no va a cumplir su función. Al momento de. De. De trabajar lo que es el QQ. Entonces vamos a darle. Un poquito de movimiento por enfrente. Para que. Ver. Su trabajo. Por la parte interna del reloj. Ahí se va a preparar la música. Y el reloj para operar. Y va a trabajar de la siguiente manera. Y listo. Vamos a darle. Otro doque más. Para que trabaje. La segunda melodía. Y ver que. Que el pájaro QQ. En esta ocasión va a sonar una vez. Porque va a ser la media hora. Lo giramos un poco. Y se puede apreciar. El momento en el que está girando. Lo que es la. La cadena. De la música. Y. Si son un poquito más observadores. También van a poder. Verificar cuando. Baja la. La cadena del QQ. Excelente. Es una chulada. Ver trabajar estas maquinarias. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Como dicen por ahí. Pues antes hacían las cosas un poquito más. Más robustas. Más bien hechas. Las hacían para que duraran. Como muestra está este reloj. Que es. Es antiguo. Yo creo que debe ser del orden de los. Mil. Del. Mil. De 160. 70. Más o menos. O 40. Inclusive me atrevería a decir. Por el tipo de flautas. Que utilizan. Ya relojes más viejos. Ya no los vamos a encontrar con. Con la base que sostiene la maquinaria. Así de metal. Lo vamos a encontrar con. Con bases de madera De madera que sostienen a los relojes En engranes un poco más grandes Esta maquinaria se puede decir que es más moderna Un poquito más moderna Que los primeros relojes Cucu que salieron Que salieron De principios De siglo Entonces Hay relojes Cucu del orden de los 1860 1870, 1900 Son los más viejos que vamos a encontrar Hay más viejos pero No como el reloj Cucu moderno Como lo conocemos hoy en la actualidad Esta maquinaria Pues está muy bien conservada El mantenimiento que se le da al reloj Prácticamente pues es una aceitada nada más Es algo breve, algo leve En el caso de flautas rotas Flautas dañadas se les Se les arregla Se les cambia lo que es el cuero Y en el peor de los casos Que no presenten ni flautas Que ya están totalmente rotas Pues se les reemplaza Pues es una chulada ver trabajar Estas maquinarias Después de tanto tiempo Y como les comentaba Este mecanismo Pues es totalmente De latón Habrá personas que dicen Que no Que son relojes De bronce Con cadenas de bronce Las maquinarias son Aunque se vean de metal Son de latón Realmente se construyen de latón Entonces Algunas cadenas Si, si vienen Con un baño de bronce Ahorita me percaté Con estas cadenas Que No son De acero Como normalmente Se ve Se le ve un toque amarillito Que es el El típico bronce viejo Entonces no me había percatado Que estas cadenas Vienen así De esta manera Entonces eso le añade Un plus al reloj Porque La típica cadena Es de De acero Y las Cadenas Obviamente Más duraderas Son de 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 bronce Me refiero a más duraderas Por el paso del tiempo Porque el acero No es totalmente inoxidable Si el reloj Se le mantiene cerca De áreas Donde es propenso La humedad Cerca del mar Pues rápidamente Agarra Agarra humedad Y Y se daña la cadena Son factores Que uno Tiene que tomar en cuenta Al momento De dejarle Una pieza al reloj O reemplazársela La mayoría De las piezas De los relojes Pues fueron hechas Para durar Y es muy raro Que encuentres un reloj Dañado Normalmente Te lo encuentras Desalineado Desacomodado Descalibrado Porque la gente Pues se les cae En la pared Donde los Donde los Acomodan Pues se les No lo ponen bien O el clavo se les sale Y pues Ya con la maquinaria golpeada Pues los engranes Se les acomodan Y los movimientos Se le atora O una cadena Se les sale De su riel Entonces Son factores Que uno Evalúa Al momento De adquirir Una pieza De estas Yo como Me dedico A la reparación Ajuste Y mantenimiento Pues ya me Podría Dar el riesgo De adquirir Una pieza O no Pero si Si es mucho Lo que hay que invertirle Maquinaria Flautas Y eso Mucho trabajo Pues En nuestra ocasión Dejamos pasar La pieza Pero No es Este no es el caso Es la reseña Del reloj Sería todo Por este momento Un dato Curioso Por agregar Es que Ahorita que Destapé el reloj Me percaté De algo Que no Que no había Visualizado En la ocasión Que adquirí el reloj Porque cuando lo adquirí Únicamente probé Que trabajara Y le tomé fotos Pues de la maquinaria De la madera interna Y externa Y fue todo No lo había destapado Inicialmente Hasta esta reseña Y no sé Si se alcanza A apreciar Un poquito más Pero Veo una especie De papel O documento Que viene metido Dentro del reloj Vamos a Quitarle la base Para Mostrarse Ahí se alcanza A apreciar Al fondo Pues es un papel Que estaba Meio escondido Bueno Ahí les mostraba El papel Ese documento Que se ve Al fondo Veo unas firmas Ahí Veo No sé si será algo De Que implique Alguna especie De inventario Que implique Alguna especie De Serie del reloj Pero Pues va a ser Interesante Revisar Que Que es lo que Contiene Es curioso Porque uno Ya es la segunda vez Que estamos Como el reloj Y no lo había No lo había notado Porque Al tomar la foto Por la parte trasera No se aprecia No se aprecia Eso en si Y pues Viendo por el color Añadiendo el color Pues Hasta podría decir Que se confunde Con la madera O la tapadera De De este reloj En cuestión Aquí vemos Un poquito más De Cerca de la maquinaria Ahí lo detuve Con Lo detuve Con el cable El péndulo Pero Aquí vemos También la caja De música Es interesante Hacerla trabajar Para que vean Como opera La caja de música Vamos a Hacerla trabajar Para que Puedan observar Y regresar A la mesa De trabajo Para revisar Ese papel De su documento Vamos adelantándolo Aquí estoy deteniendo Con el cable Ahí está Entonces Dejamos una última Operación Para Finiquitar Esta reseña Interna Bueno Vamos ahora A la mesa Trabajo Para terminar De revisar La parte Interna Del reloj Y a finiquitar Con esta reseña Bien Aquí regresando Nuevamente Al área Trabajo A la mesa De trabajo Únicamente Vamos a Aprovechar Para Para validarlo Del Papel Ese Que miramos En la parte Interna Del reloj Que anteriormente No lo habíamos Percatado Y vamos Vamos a Proceder A Desmontar La flauta No se Si venga Pegado No se Como venga Acomodado Al parecer Más bien Insertado Por un costado De la flauta Va a Ser cuestión Nada más De retirar El tornillo De la flauta Para averiguar Un poco Que es lo que En si Es el documento Entonces Esperemos Que venga Algún Número De serie Algún Lugar O un dato De la Procedencia Del reloj Para que nos Quede Como Algún Dato Interesante Porque Obviamente Son relojes Muy viejos Y no Sabemos Por cuantos Dueños Ha pasado Que hogares Ha tenido Mucho menos Quien lo ha Distribuido Ni Quien se Ha cargado De De darle Servicio De mantenimiento O quizás Sea una hoja De servicio De mantenimiento También No lo podemos Ver Pero ahorita Lo vamos A averiguar En este momento Entonces Vamos a Quitarle El tornillo Que sujeta La flauta Ahí Se aflojó Un poquito Vamos a Aflojarlo Un poquito Más Vamos a Tratar De no Manipular Tanto A ver Si Quiere No Quiere Salir A ver Se lo Rompo Ok Y Vamos a Apreciar Este papel W De En efectivo Dice Cash Calle Domicilio Pues Aquí viene Una fecha Que dice 12 de julio Del 77 Pues Hace poquito No Ayer Gasolina Total 90 Como es Gringolanda Quiero pensar Que son Dólares Un poquito Nuevo Viejo Hay Hay Vaya Es un dibujo Es un dibujo Que significa Que significa Pero Si alguien Sabe Si me puede Hacer el favor De De comentarme Con gusto Se lo voy a agradecer Una pirámide Con un ojo Y una Especie de Como de Como de gancho Que figura Como si fuera El sol Uno Bueno No se Realmente Que habrá Querido Representar El que Dibujo Esta figura Pero Quiero pensar Que fue El mismo Que hizo La nota Que hizo La nota Dice Mesa Arizona Pago en efectivo WD Spencer WD Spencer Cero Ok Aquí vienen Otros datos Vienen La misma Fecha Y una Firma 12 de Julio El 77 O 7 de Diciembre El 77 No se Que formato Usen Los gringos Aquí vienen Otros datos Raros Me llevaré La tarea De investigar Un poquito Más Sobre el papel Y ya Sobre el dibujo Pues Es un dibujo Está bien Está bien Elaborado No se Si se ve Así O se ve Así Pero Está Interesante Parece Como que Hizo el boceto Para tatuárselo Entonces Es el típico dibujo Que verían En algún tatuaje De esos raros Con Con algún significado Específico De la persona Entonces Lo que Si va ¿No? Si estaría La pirámide Desinvertida Aquí figura Como si fuera Una corona Así Vaya Vaya dato Interesante No se si esto Parece como si fuera Una mano O es Simplemente El brillo Del ojo Parece como Un Platillo volador Un platillo volador Con las Estrellas Ahora que Investigarlo Para saber Un poquito Más Pero pues Está Está padre El dibujo Está Bien Intencionado Pero pues Si me sorprendió Verlo En este documento Espera Ver Únicamente El papel Me llamó La atención La mancha Que se ve Si a contra luz Porque yo estoy Mirando la cámara No estoy mirando El documento Y Pensé que era una mancha Pero pues ya Miré que es un Un extraño dibujo Interesante dato Hasta aquí Sería todo Por el Por el video No se si Aquí no el dibujo Pues Combina Combina con el reloj El papel se ve Demasiado Antiguo Ese color amarillo Denota el paso De los años Yo le calculo Que es como Del 77 No Ja 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 Pues aquí viene La fecha 77 Ok Pues no se si dejar El documento En el reloj O conservarlo Yo que lo voy a conservar Si algún día Me llego A deshacer De este reloj Conservaré La pieza esta Me quedaré Con ese pedazo De historia Que Que Trae Esta pieza En especifico Bueno sin más Por el momento Sería todo Y Fue un gusto Generar esta reseña Del reloj Cucú Espero Traerles Futuras reseñas A la brevedad Y Sin más Por el momento Me despido Adiós Y Bye Chau